Música Todo el mundo está en la cama triste, amargo y cigarro Y cuando fue cortado, se acabaron los robos gustos Y hasta yo quedaba, cuando un kilo se bajaba Hoy no hay guita ni de asalto, ni el cuchero tatanán Que hay que usar el trampolín Y en la noche se habrá crisis, bronca y hambre Que el que cumpla de desviable hoy Se muerta el carino hoy, se vive de freo Y se duerme apurado Y la chivata Cristo se la han apretado hoy Se lleva a empeñar al amigo más fiel Nadie invita a porfar, todo el mundo en el río Al mundo le falta un tornillo, que le venga a un mecánico A ver, si lo puede arreglar ¿Qué sucede mamamía? Se cayó la estantería, la perro vio el portón La creación anda a las piñas y de pobre arriba niña Y ya siento el chorro El ladrón es hoy decente Y a la fuerza se ha hecho gente Ya me encuentran que roba Y el honrado se abre tu chorro Porque en su fiebre de ahorro Él se afana por guardar hoy Se vive de freo Se duerme apurado Y la chivata Cristo se la han apretado hoy Se lleva a empeñar Al amigo más fiel, nadie invita a porfar Todo el mundo en el río Al mundo le falta un tornillo Que venga mecánico Pa' ver, si lo puede arreglar